El ministro secretario de Gabinete Civil, Jorge López Moreira, defendió la recomendación de que todas las instituciones públicas muestren la TV pública en la sala de espera. Argumentó que es el medio que dispone el Estado para comunicar. Esta es una recomendación, tal cual lo dice, para que en las zonas públicas, en las zonas donde esté una sala de espera o una sala donde esté el público haciendo algo, se pueda sintonizar o se recomienda sintonizar la TV pública. ¿Por qué? Evidentemente, la TV pública es donde nosotros podemos mostrar las cosas que hicimos, los planes que estamos llevando a cabo. Estamos tratando nada más de potenciar un poco más la TV pública. Las declaraciones las brindó durante un encuentro con comunicadores en Buru Villaroga. Hoy más que nunca, en el día donde el presidente sacó el decreto sobre el tema de la transparencia y la información abierta, más que nunca la información está al aire, está en los medios hoy día en comparación con otros gobiernos. Afirmó que no existirá sanción en caso de detectarse de que no se sintoniza el canal estatal. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.